Bueno, tengo la mano pegada al cuerpo, de hecho me tiro al suelo con la mano pegada, si es cierto que me da el balón, pero bueno, el reglamento dice que eso no es penalti, pero bueno, yo creo que no hay que mirar eso, no hay que mirar lo que ha hecho el equipo, las cosas si se han hecho bien y que seguimos vivos. Me han salido los dos dedos del medio, pero bueno, no es nada grave, es algo que en el momento duele, pero yo creo que no es nada importante. La verdad que contento porque hemos refrendado la dinámica positiva del equipo, sobre todo con tan rival como es el Sevilla aquí en su estadio, y bueno, ahora esta racha positiva, esta dinámica que tenemos, pues hay que alargarla, sobre todo en nuestro campo el miércoles contra el Málaga y encima, vuelvo a repetir, en nuestro campo y delante de nuestra afición. Al final en el fútbol son todo dinámicas, ahora tenemos una positiva, se está viendo que juegue quien juegue, está rindiendo, y bueno, y vuelvo a repetir que esto es lo que hay que hacer, obviamente seguir corrigiendo errores, seguir potenciando las cosas que estamos haciendo bien, y yo pienso que este es el camino para conseguir el objetivo del club. Yo lo he pensado en todo el partido, sí que es verdad que ya en los últimos 10 minutos pues estás cansado, ellos han tenido un poquito mal la pelota, estás tú un poco más cansado, pero yo durante el partido sabía que en cualquier ocasión podíamos ponernos por delante y bueno, ha sido una pena que las nuestras pues no las hemos metido, ellos también han tenido algunas, pero yo pienso que el empate ha sido lo más justo del partido.